Hola, soy Viridiana Pereta Altamirano, estudiante de gastronomía de la Salle. Por la materia de Muquimono les voy a presentar un tutorial donde voy a hacer una flor en un melón. Para eso voy a ocupar una tapadera, un cuchillo mondador afilado en piquito, un plumón. Lo primero que vamos a hacer es ubicar el centro de nuestra flor en el melón. Para eso vamos a ocupar la tapadera, para que nos quede bien redondita. Con ayuda del plumón, vamos a marcar el contorno de la tapadera. De ahí con el cuchillo vamos a marcar un poco el círculo. Todo el círculo tiene que quedarse en la cáscara y procurar que no sea tan hondo el centro. Ya queda el centro de nuestra flor. De ahí con ayuda del plumón, vamos a marcar en donde van a estar nuestros pétalos. Yo elegí una forma redonda, pero lo puedes hacer de la manera en la que más te agrade. Si se te hace más fácil marcar con el plumón los sesos, pues está bien, pero yo los voy a hacer nada más así. Lo primero va a ser marcar de la manera más fuerte que puedas. Y eso se le va a hacer un segundo corte para darle profundidad. Retiras el exceso y ya puedes empezar con un nuevo pétalo. ¡Quien está bien! ¡HH Vallahi! ¡Bien! con el mismo procedimiento vas a hacer los demás pétalos hasta cubrir todo el círculo vamos a ver los pétalos deben de tener la misma forma para que se vea bonita la flor después de esto trata de quitarle el centro en forma triangular para darle un mejor efecto a tus pétalos y 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 con ayuda del centro que ya le quitaste a tu ese en el melón puedes hacerlo un poco más pequeñito y 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